Arcaría toma dos Tenemos un poco de golosinas Un poco de perros Perros reclutados de la calle Un poco de vela Al cien A parte que va a poner un poco de explosión ¿Qué chicos? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí ¿Vela? ¿Qué onda? No mames El ángulo No mames con razón Hoy no comemos chicos Si quieres hacemos acá como Photoshop Yo wey Yo wey Yo wey Yo wey Me mando verga donde le tina todo Sí, mojo un video chopada Toma la pausa ¿Eh? ¿La pausa? No todos Todo es real No hay cortes Todo es real Estamos en vivo En vivo No es estúpido caminando ¿Qué es golosinas? ¿Qué es golosinas? A ver, cochi La segunda aparición del hombre cochi El hombre oso cerdo Hombre oso cerdo Hombre cochi Mamadas Por que siempre me lo das al revés Yo soy culo así Soy culo Aaaaaaah El morro Que me mandan, me destrozan Que pedo Por poco El oso, la oso, el maso escandaloso Tienes que pegarle wey Por mis fans de youtube Por mis fans Ya te cuenta que tienes un mes sin comer Es una rata que esta bien deliciosa No, te mueres de hambre Hey wey, tienes un mes Tienes un mes sin comer Estas perdido en un parque Solo? Solo, no hay nada que comer Una ardilla a tu Solo tienes un tiro Todo en vivo Todo en vivo señores No hay cortes No hay trampas Jorgini Jorgini rescatando animalinis El morro Rescata a los perros de la calle Te vas a hacer Te vas a ir al cielo wey Jajaja 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 Que no te intimide la camara nene Jajaja 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 Tenemos criados señores Bella esclavo Mira que buen trasero Dale zoom, dale zoom Uff, uff Oh si me la falta No, no, no Como el trasero de Boa Esponja El trasero de Boa Esponja nunca lo has visto No Está bien rico Todo loco Nada es photoshopeado aquí Todos en vivo Un guau weis marro Toma liya Golocina, si le pego más una golosina Si wey Eso me da el poder Del reggaetón latín El reggaetón latín, el reggaetón no sé qué es wey Ya me guite Toma tu tiempo wey Esos ratos están escapando Tú puedes wey Confía en ti wey No te se sube tanto wey No te se sube Comparte el arco de legolas wey Acaba que mates mamuts Ni hay mamuts Uy, otro no Hemos casado Tenemos algo señores Tenemos algo para comer Otro que? Otro Simón, 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 porque está vivo todavía Está vivo Vela después de que lo haces No, pinche bleche palada Vamos a ver o qué? Vamos Nada es grabado Todo es en vivo Nada es grabado Nada es grabado Nada es grabado Todo es en vivo Ah, pusieron sprinkles, ah, lo vean eh Sí, la vela acá se lo saca Oh, sí, nene Queremos ahí A ver En el ojo izquierdo, exactamente Oh, sí, nene Hoy comemos ratas Hoy comemos ratas Vamos a niar Lo voy a niar ¿Para qué? ¿Para qué? Para hidratarme No mames Hidratarme, rico Otra oportunidad Sí, güey Son cuatro, cuatro flechas De aquí era güey Vamos a jugar algo Oh No No Ni se noten las flechas ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ese güey Toma, Lee, este güey ¿Casamos algo, pendejo? ¿Tú eres de mujer? ¿Puntos eran algo del hombre? No Eh, una golosina Eh, una golosina Eh, no